¿Qué es la marca de la limpieza y desinfección? Soy Rocío Arias, gerente de marketing regional para Lysol en Requit. ¿Qué es la marca de la limpieza y desinfección? Lysol es una marca en la categoría de limpieza y desinfección. Actualmente tenemos el reto de estar en el ritual de limpieza de los consumidores y también que tenemos muchos competidores. Sin embargo Lysol, además de la calidad que ha dado a través de los años, tiene un propósito de marca muy fuerte que es romper la cadena de desinfección entre niños porque alrededor del 5% de niños mueren de enfermedades respiratorias. Entonces Lysol tiene este propósito de ayudar a las familias mexicanas no solo en su retina de limpieza sino para prevenir enfermedades. Lo más importante es estar cerca del consumidor y entender sus motivadores y qué es lo que necesita. Entonces estamos cerca de ellos no solamente a través de la publicidad sino siempre estando de la mano a través de estudios junto con ellos. También tenemos diferentes pilares como el pilar médico. Entonces estamos con la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica que se preocupa por los niños principalmente. También estamos en escuelas impactando a más de 65 mil niños para que vean la importancia de la limpieza y de la desinfección. Y además jugar con ellos y a través del entretenimiento educarlos y así ser consumidores más conscientes desde temprana edad.